En realidad, no haya estado allí. ¿Pero por qué? O sea, yo siempre me pregunto por qué. ¡Qué buen truco! Para que se sepa que no eres tú. Para encontrar a estos niños perdidos. Que estarán por ahí, con el foco mágico. ¿Sedos qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vieran. ¿Qué has que haces con una gorra en la cabeza? ¿Qué pasa? ¿Que no me la puedo poner? Estoy en mi casa. Hoy vamos a hablar de personas que no saben usar el Photoshop. Y dirás, ¿por qué? Pues porque lo vas a ver ahora. Porque es que vas a flipar. Ya el título pone, ¿qué le sucede a sus pies? Y yo también te pregunto lo mismo. ¿Qué le ha pasado? Tiene el pie al revés. Se supone que es una foto, ¿no? De una chica haciendo ejercicio. Que lleva leggings. Hasta ahí llegamos todos. ¿Alguien me explica por qué en esa pierna, en la otra no lo sé porque no se ve, en esa pierna al final es más ancho y el pie lo tiene al revés? Ya está, solo tenías un trabajo. Hacer la foto y ya está. No tenías que retocar nada. Vemos que él en realidad no haya estado allí. ¿Pero por qué? O sea, yo siempre me pregunto por qué. Si eres experto en Photoshop, te darás cuenta de que se nota que el hombre está puesto así. ¡Pede! Que ese hombre no ha estado ahí en su vida. Que el hombre aparezca ahí como suponiendo que ha estado ahí. Pues cambia un poco los tonos del color. Modifica las sombras. No sé, pone un poco de alegría a la foto. Esto es un chupachú. ¿Han hecho un chupachú? En serio. Se nota ahí, se nota aquí, aquí en el codo, esto de aquí, esta zona de aquí y esta zona de aquí. Se nota que flipas, pero que flipas el Photoshop. Aparte, al lado, a izquierda, o sea, si quieren hacerlo que lo hagan bien porque en el lado, en el brazo, otro. Ah, vale, 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 no la había pillado, vale. Pensaba que tendría más manos el hombre, pero no. Simplemente le han cambiado de color y se le han puesto migras. ¡Qué buen truco! ¡Qué buen truco! Para que se sepa que no eres tú. Además, se encuadra la foto perfecta. Pelos el mismo, el tono de piel también. ¿Pero qué ha pasado aquí? O sea, esto, esto no es Photoshop. Esto directamente les ha quedado la cara y les ha pintado. Es mejor no decir nada. Aumente la imagen en plan lupa, ¿sabes? Y esto es lo que han hecho aquí. Han cogido esa herramienta, la han puesto aquí y ha empezado. ¡Bum, bum! No dudo que vaya al gimnasio, pero si va, no creo que esté así este hombre. Está escrita mal hasta la frase. La alfombra mágica está de vuelta. Ah, vale, no, sí, está de vuelta. Está bien, es que no sé leer. No sé leer. Son unos niños que están jugando en la alfombra. Y de repente, dirá, ¿qué ha pasado aquí? Pues muy sencillo. Estaban haciendo un picnic. Ha empezado a hacer mucho aire, mucho aire. Ha empezado a volar la alfombra y se ha llevado a los niños. ¿Dónde están? No lo sé. Es que pidamos ayuda para encontrar a estos niños perdidos. Que estarán por ahí con el fombra mágica. ¿De acuerdo? Venga, vamos para allá. O sea, vamos para allá. Vamos para la siguiente. ¿A quién se le ha ocurrido la brillante idea de mezclar a Justin Bieber y a Mr. Bean? Con estas cosas no se juegan. Manos allá. Y mira. Uno, dos, tres, cuatro manitas. Y aquí es donde está el Photoshop. O sea, ¿cuál es el Photoshop? Que le hayan puesto un calcerín o que se lo hayan quitado. Sí, está en marcha. Porque además aquí, aquí en el bordecito, aquí, esto de aquí, se nota mucho que es Photoshop. Aquí, esto, el coche está pegado. El señorito estaría bailando o estaría sentado. Y entonces lo que ha pasado aquí es que han pegado a este chico. Aquí y el coche también. Y entonces ha ocurrido esta catástrofe. Ahora vamos a aprender a dormir. No sabes dormir. No pasa nada. Para eso está este tutorial. Vale. Hay que necesitar... O sea, se necesitan dos ojos. A poder ser dos. Y que sean humanos. Si es de tu mascota, no se debe. ¿Por qué? No lo sé. Si este señor de aquí dice que tienen que ser humanos, tienen que ser humanos. Bueno, vamos a ver. Ah, una cabeza humana importante. Sencillito, de momento. Ah, hay que cerrar los ojos. Venga, fíralos conmigo. ¿Te está funcionando? Porque a mí no me... Puedes también suscribirte a este canal y a mi canal secundario. Donde jugaremos a varios juegos. Lógicamente, porque son juegos. Sabes lo que te quiero decir. Por aquí arriba te dejo un tutorial cortito, cortito. De cómo usar Photoshop. Fácil y sencillo para toda la familia. Porque, de verdad, lo que hemos visto hoy ha sido... Ha sido, vamos. Ha sido un show.